Ya están en Juandolio y esto viene a cuenta de que el listín diario publica una noticia en la cual nos revela que en algún lugar de Juandolio los vecinos ya osaron construir toda una cadena de casuchas que vistas desde el cielo dejan claro que caramba también están en Juandolio. Esa zona que a simple vista se define como turística aunque haciendo honor a la objetividad de una zona turística hasta cierto punto porque en Juandolio también hay un entorno que es de gente de escasos recursos. Ahora, no ocurre lo mismo en Punta Cana. Allí, digamos, el asunto es de clase media hacia arriba. Pero usted dirá, bueno, están en Juandolio, ¿qué más da? No van a llegar a Punta Cana si el temor es que afecte el turismo. Y yo les digo, no, no lo dé por centavo. Están en Juandolio y el trayecto es claro hacia el este. Porque el turista que viene y va tiene que irse con la impresión de que República Dominicana es un país de gente cuyo color de piel es el de la nación que está del otro lado. Y nosotros, que así como copiamos modas, me refiero al dominicano, también copiamos idiosincrasias, pero también copiamos esquemas de modelos de problemas de otros países. Entre ellos, por ejemplo, el de Estados Unidos de Norteamérica. Un país que no pudo superar el trauma de la eclosión de colores que se dio entre el negro y el blanco. Y así como también exteriorizó al resto del mundo occidental la visión de su problemática del consumo de las sustancias que luego serían tipificadas como ilícitas, así mismo lo hizo con el tema, digamos, del color de piel. Ellos no superaron eso. No han superado ese trauma. Y en el momento que otros países aceptan importar ese discurso, lo que están haciendo es contrayendo ese mal. En República Dominicana no había problemas de convivencia entre los distintos colores de piel, incluyendo el de los vecinos de aquel lado. Pero asumir eso dificulta que entendamos cuál es la génesis, cuál es la raíz del problema. Antonio Marte, por ejemplo, dijo en unas declaraciones crudas y desenfrenadas a los vecinos que se los lleve el ya ustedes saben y que resuelvan sus problemas. Bueno, él lo dijo sin pelos en la lengua. Yo no quiero que a ellos se los lleve el demonio. No, no. Yo quiero que sean prósperos, que progresen en su país, aunque progresen más que nosotros, para que no tengan la necesidad de tener que venir aquí por miseria. Que cuando vengan a República Dominicana sea simplemente de vacaciones, pero que si están de vacaciones es porque se pueden dar ese placer, con deseos a su vez de volver a su país. Eso es lo que yo quiero. Prosperidad para ambas naciones. Y como no soy envidioso, nada me molesta que ellos progresen más que nosotros. Lo que yo no quiero es la situación actual. Lo que yo no quiero es que bajo el discurso de racismo a los dominicanos se les impida ejercer su soberanía defendiendo su frontera. Entonces, a ellos hay que decirle lo que le dijo Antonio Marte. Resuelvan sus problemas. Antonio Marte se los dijo de una forma muy, digamos, hiper cruda. Pero el punto es que todas las naciones del mundo, exitosas y grandes, han logrado serlo sobre la base, precisamente, de resolver sus problemas sin esperar a que nadie desde fuera venga a ayudarlos. Lo hizo Japón, señores. Amén del plan Marshall en Europa y la ocupación. Sí, la ocupación norteamericana que duró décadas en Japón. Pero si los japoneses no hubiesen tenido en su mente el chip del progreso material, de nada hubiese servido la, entre comillas, ayuda del gobierno norteamericano. Digo, entre comillas, porque en verdad lo que hizo Estados Unidos con esa ocupación fue reencauzar a Japón, digamos, desmantelando su estructura militar y reutilizando toda esa misma estructura en la producción en masa de electrodomésticos. Eso fue todo. Pero bueno, entonces, a ellos hay que decirle eso, que resuelvan su problema y que no estén lamentándose por el pasado ni esperando a que otros vengan a ayudarles. ¿Quién ha ayudado a República Dominicana a salir adelante más allá que simplemente nosotros como nación enfocarnos y ponernos, como se dice en buen dominicano, en lo nuestro? Nadie. Esa es la respuesta. Ya están aquí. Están en Juan Dolio. Así como también llegaron uno, uno, uno de una banda que está, que está acusado de darle para abajo a seis policías en esa nación. Pero al mismo tiempo también capturan seis de una banda que buscaba refugio en República Dominicana. Y que hay que decir que si se hubiese dado el tema aquel de la ley de trata de personas, lo único que esos angelitos hubiesen tenido que decir es que somos víctimas de trata de personas. Los asimilamos y después que les damos protección van a hacer lo que mejor saben hacer. Entonces, ya están en Juan Dolio, señores, construyendo casas y barrios, pero peor que eso es luego ver la soberbia con la cual los vecinos reclaman en nuestra tierra, derechos, vindicaciones, que sus propios gobernantes y empresarios no han tenido la dignidad hacia ellos de brindarles. Eso es el colmo de la desfachatez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Farmacia Medicar GBC. La policía ha dado casa, es decir, está tras la casa de una joven de unos 29 años, que fue la que salió en el video aquel dándole unas cuantas estocadas a un joven de apellido Sierra, que vio una entrevista que dio y él dice en la entrevista para sorpresa de todo el mundo que él no sabe por qué le entraron a golpes, que simplemente le dieron un vejigazo, él miró quizás mal al elemento disfrazado que le dio, este le entró y los demás con toda seguridad, asumiendo que el que le entró estaba respondiendo a una agresión u ofensa, lo que hicieron fue que en respaldo y solidaridad con su compañero de carnaval le entraron. Pero en esa misma línea, cuando esta muchacha o esta señora de 29 años vio la acción, no quiso quedarse fuera. Y por increíble que a ustedes les parezcan, digamos, o le parezcan, sepan que ahí no había motivo alguno por parte de ella para hacer eso. Es decir, agarrar el arma blanca e impactar el cuerpo de ese joven que por lo visto se salvó. Hay que decir que es de milagro porque no le dio en un punto crítico que comprometiese el funcionamiento interno de su sistema y se desplome. Bye bye, adiós. Nos vemos en otro mundo. No, no fue eso, por suerte. Entonces, ¿por qué ella hizo eso? Sé que hay muchos que se están preguntando. Y miren, si fue como él dice, o incluso no siendo como él dice, se dio un pleito entre ellos y él. Ahí lo que operó fue simplemente el hecho de no quedarme fuera del conflicto. Yo también tengo que participar. Y como yo estoy viendo que hay un grupo de elementos que le está dando a uno solo, yo también tengo que formar parte de ese abuso. Yo no me puedo quedar fuera de ese show. Pues ella agarró lo que tenía a mano más fácil, el bendito cuchillo, y ya ustedes vieron en el video lo que pasó. Ahí no había una motivación ulterior. Ahí no había, por ejemplo, una ofensa de él hacia ella. Es simplemente aquello de que siempre el que no está y quiere estar es el que termina exagerando la nota. Esa muchacha hizo eso simplemente por querer pretender ver al líquido escarlata correr y punto. Pero ella no pensó, o más bien no se detuvo a pensar, que la estaban grabando o que la podían grabar. Y hoy día ya está la policía con foto y todo, el nombre de ella también, y poco ha faltado para que le pongan presa a su cabeza. Yo espero un tratamiento objetivo, un tratamiento, digamos, que no sea provisto de un prejuicio, en este caso de género también, de que se le dé a ella un trato favorable, en comparación a lo que hubiese ocurrido si fuese un hombre heterosexual que hace eso mismo contra una mujer que va o que está en el carnaval y que es agredida por unos cuantos diablos cojuelos, como le llamen, etcétera. Todo eso. Entonces, ella no hizo eso por un asunto de ofensa. Ella simplemente quería evitar quedarse fuera. Y paradójicamente, ahora es ella la única que está propensa a tocar prisión, a tocar cárcel. Sin embargo, me parece justo porque a ella nadie la mandó a sumarse a ese show. A ella nadie la mandó a estar representada. ¿Y a qué nivel? A uno que puso en juego la vida de otro ser humano. Yo quiero que ustedes se detengan a pensar en eso. ¿Cómo es que una persona, por el simple placer de sentir que pertenece a la masa que ejecuta un hecho, no se detiene a pensar en dos cosas? El hecho que se está ejecutando, que en este caso es un acto de abuso, y lo otro es lo que yo en particular voy a hacer, que es en este caso un arma blanca que pone en peligro la vida del otro. ¿Qué ella esperaba? ¿Qué fuera una simple cosquilla? ¿Qué hubiese pasado de cara a ella misma? Si ese señor, si ese muchacho, hubiese perdido su existencia. Fue un acto de locoviejismo por el cual ella o cualquier persona que se vea en la misma tesitura tiene que pagar las consecuencias. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, tractor profesional, en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de bienes raíces.